Andrea Legarreta se ausentará del programa ALDAR, esta noticia. Hoy en día México y el mundo se ha visto afectado por la situación actual, cabe mencionar que debemos tener los debidos cuidados y usar cubrebocas, eso para la precaución ante el mal que domina el mundo. Han sido varios los casos de los famosos recordando que la televisora de TV Azteca, sus conductores se han visto afectados por esta situación e incluso muchos ya se han recuperado, pero en particular uno no y han hecho mucho hincapié en cuidar de ello, pero sobre todo tener salud y verlo como un asunto serio pues la salud es algo vital hoy en día. Pero en esta ocasión no hablamos de TV Azteca sino de la competencia, si hablamos de Televisa hoy por la mañana más de uno quedaron sorprendidos ante la noticia, ya que Andrea Legarreta dio positivo. Este comunicado lo enlazó Galilea Montijo en el programa de televisión Hoy, quien lleva bastantes años al aire, su más grande representante sin duda es Andrea Legarreta. Hoy por la mañana al iniciar el programa se notó la ausencia de la conductora Legarreta y apenas unos minutos Galilea Montijo se encargó de comunicar que su amiga y compañera había dado positivo ante la situación que se vive. En un enlace se mostró Andrea Legarreta con una voz muy ronca y comentó primeramente que extrañaba estar en el foro, pero sobre todo es primero la salud y evitó contacto con su alrededor, reconociendo que ni modos esta situación le tocó a ella y lo tomó con la mejor actitud. Ella llegó a pensar que era un resfriado común, pero vaya sorpresa resultó que no. Comentó que los primeros días ella creía que tenía gripa, pero después notó que era más fuerte. Después empezó a tener dolor de cuerpo, pero en particular era un agotamiento, mucha fatiga, fiebre y dolor de cabeza. Ante esta situación comentó que esto se le presentó el sábado, incluso se automédicó por el dolor del cuerpo, pero momentos más tarde se le vino una temperatura bastante elevada, por lo que decidió hacerse la prueba y resultó positivo. Al saber sobre esta situación se le preguntó el estado de su familia, a lo que Andrea comentó que Mia ha tenido y presentado fatiga al momento de hacer ejercicio, al igual que la mamá. Por su parte Eric no ha presentado ningún síntoma, pero debido a los resultados la familia quedará en aislamiento, en lo que se recuperan. Ella misma dice que es muy complicado acertar en donde fue la secuela, al comentar que nunca te das cuenta cuando te tocas la nariz o simplemente caminas y no te imaginas lo que puedes encontrar. Por el momento la familia estará en observación y esperemos que pronto puedan recuperarse. ¡Gracias! ¡Gracias!